Como el viento y decidí borrar el tiempo Soy mi propio altar Soy mi propio altar Soy mi propio altar Puedo llenar el vacío si en ti he cometido Si alguna vez has escuchado mi ruido Lo que respiro es lo que vivo Y lo que veo lo que digo No sé si lo describo Una luz se distorsiona en mi interior Hay algo en mi alma, brazo y fulgor Mientras paso este día lleno de sol De pronto emerge de mí un fuerte resplandor Claro que sí, estando aquí me siento mucho mejor Claro que sí, estando aquí me siento mucho mejor Claro que sí, claro que sí hay algo que siento Es que hay algo que siento Es que algo que cree ayudar de financier Yo no sé qué sé si lo describo Muchísimas gracias a todos Y yo me siento mucho mejor Yo no ent zwito Tampocen Si voches No entenqué Venítese Gracias por ver el video.